Bien, vamos a instalar entonces el Jasper Report. El Jasper Report es este instalador que lo he descargado de esta ruta y es el... este que está aquí, ¿no? Entonces acá lo tengo ya descargado, le voy a dar doble clic doble clic ya está le damos doble clic y para poder instalarlo, ¿no? y ahí comienza a descargarte, le dices aceptar entonces acá le vamos a dar una ruta en C, ¿no? si te aparece en C, ahí está, lo vamos a descargar en C en la raíz Jasper Report Studio ahí está, lo tengo en la raíz descargado y simplemente le das install le das install y ya comienza a descargar, ¿no? esa carpeta se comienza a crear y digamos que este está descomprimiendo y está agregando los YARs, ¿no? ahí está, se creó la carpeta y ahí está que se descomprima ok dejamos que se descomprima y este lo dejamos que se descargue, ¿no? ok el Jasper Report es una aplicación que te permite generar el diseño del reporte o sea, no el reporte, el PDF en sí, ¿no? sino cómo va a quedar el diseño entonces este este software te permite generar un archivo .jasper donde va a contener los los códigos del diseño y eso hay que pegarlo en nuestro Eclipse nuestro Eclipse nuestro proyecto en el Eclipse para que con ese diseño más la data y la base de datos se genere se genere el PDF del reporte entonces ahí le vamos a dar finish y ahí vamos a voy a cerrar acá mi Eclipse y vamos a esperar que levante esta parte ahí está esperemos que levante nuestra aplicación luego vas a encontrar una vez generado entonces te va a levantar el Jasper Report y aquí podemos crear nuestro primer reporte vamos a darle New Jasper Report a ver todos a ver dale Find New Jasper Report entonces vamos a ponerle aquí vamos a elegir un diseño este de acá que dice Simple Blue Find New Menú File New Jasper Report y ahora nos dice que diseño que plantilla quiere para que no te genere de cero y aquí le vamos a poner reporte reporte producto producto le voy a poner ya existe yo tengo le voy a poner guión 2 ponle reporte producto nada más guión 2 se lo va a guardar ahí le damos Next Next y le damos Finish entonces ahí me tiene que generar mi reporte mi reporte el diseño digamos cómo está quedando nuestro reporte acá están todos los elementos reporte ok acá está la paleta acá puedes ver la paleta de los componentes a ver manda una imagen hasta ahí hasta ahí sería la instalación lo que no 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 no